Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos patrocinado por Café Selecto, les presentamos un reportaje sobre las tejedoras de la comunidad indígena del Chile en Matagalpa, un grupo de mujeres que rescató la tradición ancestral de fabricar telas artesanales. Se trata de una práctica que sobrevivió a la prohibición durante la dictadura somocista y que resurgió en los años 80 y se mantiene hasta hoy gracias a estas mujeres que han transmitido el conocimiento de generación en generación. Veamos este reportaje producido hace cinco años por la periodista Dana de Vilches. En la comunidad del Chile, ubicada a 21 kilómetros de la ciudad de Matagalpa, desde hace 30 años un grupo de mujeres confecciona telas de manera artesanal. La tradición indígena de tejidos manuales es antigua, pero fue prohibida por Somoza García en los años 40, como parte de su programa de modernización capitalista. Hoy, las mujeres tejedoras fabrican desde un pequeño taller sus propias telas, que luego recortan en diferentes productos. Me gusta tejer, hago individual, hago centro de mesa, hago tela también, tela para los bolsos. Yo me siento alegre por tener este trabajo, porque yo antes trabajaba yo al campo, aguantaba sol, costaba porque uno tenía que aguantar sol, lluvia, y aquí no, yo aquí trabajo en casa, en la sombra. Los telares de El Chile renacieron en 1984, de la mano de Marta Ruiz, una argentina que llegó a Nicaragua en pleno auge de los sueños revolucionarios. Yo vivía en Bélgica, estaba casada con hijos, etc. Y fui a ver un amigo que estaba en Florencia y me puso las cassettes de Mejía Godoy. Y yo nunca me había oído hablar de Nicaragua. Y me impresionó mucho esa música, me impresionó sobre todo las mujeres del CUA y la tumba del guerrillero. Entonces yo pregunté, ¿qué es esto? Y me dicen Nicaragua. Marta dejó su vida en Europa y se postuló como profesora voluntaria de una comunidad en Somoto. Veo esta escuelita perdida donde yo quería estar, que la maestra tenía segundo grado, 11, 12 años, y me dicen, comprendes que vos tenés que formar a los maestros. Y yo acepto. Pero digo, antes voy a viajar tres meses por Nicaragua, quiero conocer el país. Y vengo a Matagalpa y me encuentro con una mujer, Felisa de Solán. La vida la llevó a combinar su pasión por tejer con el llamado al trabajo social. Le cuento mi vida del pasado. Mi vida del pasado era una comunidad de Gandhi en Francia, donde se vivía muy simplemente, se aprendía a hilar y a tejer. Y yo estaba en esa onda de no violencia y de Gandhi y de esta comunidad fundada por Lanza del Basto. Entonces Felisa me dice, no, no, vos no volvés a Somoto, yo tengo el lugar para vos. En el Chile, Marta promovió la organización de la primera casa escuela de telares tejidos. Francisca Zamora fue una de las fundadoras. Yo empecé a tejer a la edad de 12 años. Empecé cuando doña Marta vino a la comunidad del Chile. Mi abuelita, ella trabajaba con doña Marta. Entonces yo me iba con mi abuelita para ver qué era lo que iban a hacer. Entonces yo veía que ellas hacían el hilo de algodón en Maracate. Y entonces allí fue donde yo fui agarrando a ver cómo hacían el tejido. El proyecto se expandió con el apoyo entusiasta del poeta Ernesto Cardenal, ministro de Cultura de la Revolución. Le cuento las dificultades que tengo y enseguida él me apoya, da becas para que 15 alumnas aprendan a tejer. Empezamos con el malacate, después con el telar de cintura y la cosa anduvo muy bien. La introducción de los telares artesanales de madera en reemplazo del tradicional tejido en cintura mejoró los ingresos de las mujeres, pero desató fuertes críticas por parte de algunos sectores. Tenía que ser un trabajo productivo. Estábamos de acuerdo, el padre Ernesto y yo, para mí es padre siempre. Padre Ernesto y yo que esas telas son muy bellas pero tardan meses para hacer y no se pueden pagar. Entonces poco a poco se fue introduciendo. Tuve muchos enemigos que dijeron que estaba destruyendo la cultura indígena. Yo dije, sí, es verdad, pero la gente tiene que vivir. Nosotros seguimos con el trabajo de antes, pero ustedes están dispuestos a pagar 200, 300 dólares por una tela? Jamás, dicen. Te digo, bueno, la gente tiene tanto derecho a vivir un poco mejor como ustedes. Y yo no pido que tengan camioneta, aire acondicionado, no. Simplemente que tengan zapatos, una radio y una casa vivible. Treinta años después, los telares sobreviven sin ninguna clase de apoyo estatal o cooperación internacional y cuentan con una organización económicamente autosostenible. Ahorita somos 14 en total. Son 10 trabajando en la comunidad y 4 que colaboramos con la venta a nivel nacional. Yo digo que mi trabajo principal es hacer realidad sus sueños. Entonces, cuando hago reuniones con ella, les pregunto qué quieren hacer. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, hace cuatro años una de ellas dijo, pues mi sueño es conocer el mar. Ok, pues entonces vamos a vender y un porcentaje de las ventas vamos a dejarlo para ir a conocer el mar. Entonces, eso ha sido como una meta. Cada año hacer realidad los sueños. El oficio se traslada a las nuevas generaciones. Virginia Ponce comenzó tejiendo en la década de los ochenta y ahora enseña su oficio a su hija Yadira de 18 años. Yo casi tejido y ya no lo hago. Lo hace mi hija que aprendió siempre. Sí, me gustó mucho porque, bueno, tener un trabajo es bonito porque mire que para mí fue una ayuda porque mire que el trabajo que no hacemos, sacamos todo lo que es para la escuela de chaval, para la ayuda de uno, para todo, pues. Porque hay mujeres, pues, que quieren tener este trabajo, pero no la tienen. Y nosotros, gracias a Dios, pues, que aquí la tenemos. Estamos dando procedimientos. Es bonito tejer. Antes sentía que no avanzaba, pero ahora sí, todo el día me hago como tres metros. Antes no avanzaba nada. Es bonito porque, bueno, este, así salir de empleada en Maná, me siento como que no, es mejor trabajar acá porque es más fácil. El trabajo se organiza de forma colectiva y las mujeres del grupo se apoyan entre sí, aunque sus ganancias son individuales y dependen de lo que produce cada una. Es bien importante porque nosotros seguimos trabajando para ganar, para uno ganar y comprar lo que le hace falta a uno. Me dio la atención, pues, tejer, este, también buscar aprender a hacer bolsos, cosas así. Me ha servido, pues, porque con esto, pues, comprar uno las cosas, se ayuda, este, se ayuda en la familia, bueno, y, pues, nos ayudamos con mi mamá. Yo antes de mi casa, pues, no salía y en este trabajo yo voy a todos lados, vamos a pasear, vamos a reuniones, a todos salimos y antes no salíamos, pues, de la casa. Si yo no tuviera este trabajo, yo sé que tal vez estuviera en el pueblo de empleada para mantener a mis hijos, a mi familia, pero con este trabajo, no, aquí tengo mi trabajo. Las mujeres tejedoras funcionan con una lógica del trabajo muy diferente al ritmo acelerado de una zona franca industrial. Ellas tienen una cultura del trabajo muy congruente con la vida misma, entonces, por ejemplo, son súper responsables, jamás van a faltar a un pedido que se haga, pero llegan a la hora que quieren y se van a la hora que quieren. A veces llegan intensivo a trabajar tres, cuatro días y después de repente se desaparecen tres días, sin faltar nunca a la responsabilidad y a todas las funciones que ejecutan dentro de su grupo. Y eso me parece bellísimo porque eso creo que les permite tener integrado el ser mujeres trabajadoras, pero además no perder la cotidianidad ni sus labores productivas porque todas tienen sus tierritas, tierras, pequeños lotes de tierra propios y cultivan frijoles, maíz. Entonces, en las épocas de producción se ausentan un poco del taller y no pasa nada. Continúa todo y todo marcha muy bien. Entonces, son muy autónomas, no tienen a nadie que diga qué tienen que hacer y han alcanzado niveles de coordinación y de responsabilidad súper altos. En las montañas de Matagalpa, esta cooperativa de mujeres tejedoras ha logrado combinar el rescate de la cultura ancestral con un trabajo de alta calidad. Este es un rescate porque si nosotros no hubiéramos seguido en esto, ella se hubiera perdido esta traición. Para mí lo importante es seguir adelante con las muchachas que son de las tejedoras, que ya saben tejer. Entonces, es la esperanza que sigamos adelante. Aquí preguntan las mujeres que ya no tienen trabajo. Ella dice que las cosas que nosotros hacemos son valoradas porque... Ellas dicen que son bastante difíciles, pero para mí es valoradas porque uno aprende a hacer lo que es el tejido, costura. Tal vez no sabemos eso, pero para el topo le decimos que es un trabajo bonito, que nos ayuda bastante. Es de mucho recurso que es porque se vea. Muy linda tu tela. Y este es con el hilo nuevo. Esta es la razón de mi vida. Esto es mi pasión. Yo siento que acá soy útil, me gusta. Yo amo muchísimo este lugar. El Chile, las tejedoras son parte de mi familia. Si querés, ya están las hijas de las tejedoras y después vas a ver. Este año fui bisabuela, además. No solo abuela, sino ahí lo van a ver, es bellísimo. Hijo de Martita, que es una hija de las tejedoras. Yo ya estoy jubilada, no tengo problemas económicos. Soy libre totalmente. Mi vida es esto, yo lo reconozco. Aquí me siento, no sé, yo misma, muy feliz. Las tejedoras del Chile en Matagalpa forman parte de las tradiciones nicaragüenses que se conservan hasta hoy. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial NICA para continuar apoyando el periodismo independiente.